Ah, vemos un poco de las causas de quemaduras. Recordemos que las quemaduras pueden ser térmicas, químicas o eléctricas. Cerca de 80% de las quemaduras son quemaduras térmicas. Y dentro de este grupo se encuentran las quemaduras por contacto, por agua caliente o por algún sólido caliente. Las quemaduras por llama y las quemaduras por radiación, como en el caso de radiación ultravioleta. En las químicas, un poco menos frecuentes, tenemos las quemaduras por ácidos y las quemaduras por álcalis, que son mucho más graves. Y en las eléctricas, aquellas que solo tocan al paciente y no son por flash eléctrico. O aquellas que son productos del paso completo de la corriente por el paciente, paso por paso de corriente. Son más severas. Pero como dije, las más frecuentes, las quemaduras más frecuentes son aquellas de origen térmico. Y dentro de ellos se encuentran las quemaduras por llama. En las quemaduras por llama, como dije, la extensión son extensión promedio. No son pequeñas, pero tampoco son muy extensas. Son una extensión promedio. Pero lo más importante en ellas es que son profundas. Y cuando se producen en lugares cerrados, como ya dije, pueden asociarse a lesiones pulmonares debido a inhalación de humos o sustancias tóxicas que son producidas por la combustión. Es decir, puede haber lesión térmica de las vías aéreas o envenenamiento por monóxido de carbono. Para la identificación de quemaduras rápidamente podemos ver. Si tenemos una coloración rojiza, sin ampolla y con mucho dolor, esta es una quemadura de primer grado. Generalmente producto de la quemadura por el sol, o sea, o de los rayos ultravioleta o por salpicadura de aceite. Si este es roja con ampolla y dolor intenso, es una quemadura de segundo grado, pero superficial. Generalmente debido a líquido sirviendo o por la plancha. Si el color ya es violáceo o blanquecino y hay poco dolor, esto generalmente es una de segundo grado profunda. ¿Cómo son las quemaduras por llama, por cigarro o la electricidad? Son de mediano tamaño, como dije, pero lo característico es que son profundas. En caso de que sea carbonacea o nacarada, sin ampolla y casi sin dolor, estas son ya de tercer grado. Son de productos químicos, quemaduras químicas o de grandes fuegos. También pueden ser quemaduras por llama. Un paciente de 88 años ha sido dado de alta hospitalaria tras ser intervenido por una fractura de fémur. Acude a la consulta por presentar úlcera de presión, aparecida en el hospital, de unos 5 centímetros en la zona sacra. Por la pérdida de piel en todo su espesor y la presencia de tejido necrótico en su base, se ha considerado como una úlcera de estadio 4. Emite mal olor, la piel circundante está levemente eritematosa, el paciente está afebril y presenta un recuento de fórmula leucocitaria normal. ¿Cuál de las siguientes aproximaciones sería la menos adecuada en este momento? A. Instaurar medidas locales antipresión. B. Administrar antibióticos sistémicos tras recoger cultivos del exudado. C. Asegurar un buen estado nutricional del paciente. D. Proceder al debridamiento quirúrgico del material necrótico. E. Utilizar antisépticos locales del tipo de povidona yodada o hipoclorito sódico. Bien, veamos. Una paciente con úlcera por presión estadio 4. Úlcera por presión estadio 4, pero que la paciente se encuentra afebril y el hemograma normal. Quiere decir que no hay compromiso sistémico. Lo menos adecuado. A. Instaurar medidas locales antipresión. Claro que sí, se deben hacer porque si no, continuarán la úlcera o habrán otras o se formarán otras úlceras. A. Administrar antibióticos sistémicos tras recoger cultivos del exudado. Generalmente los cultivos de la úlcera por presión son polimicrobianos y es poco importante y difícil encontrar un solo germen. Entonces esto no es lo más adecuado. Y acá en el caso clínico nos dicen que el paciente está afebril y hemograma normal. Es decir, no hay compromiso sistémico. Si el paciente no tiene compromiso sistémico, el manejo debe ser sobre todo tópico y no administrar antibióticos sistémicos. Asegurar un buen estado nutricional. Sí, esto ayuda al cierre de la úlcera. Proceder al debridamiento quirúrgico. Esto es mandatorio, sobre todo porque hay una zona de necrosis en un estadio 4. Utilizar antisépticos locales. Bueno, esto se usaba antiguamente. Sin embargo, en algunos lugares todavía se siguen haciendo y está descrito. La iodopovidona, el hipoclorito sódico. Todos estos antisépticos son válidos. Pero la menos adecuada es administrar antibióticos sistémicos y recoger cultivos. O sea, la alternativa B. No hay, como repito en este caso, no hay compromiso sistémico del paciente. Y lo podemos corroborar porque la paciente está afebril y el hemograma, la fórmula leucocitaria, es normal. Por lo tanto, las medidas son eminentemente tópicas. En úlceras de presión, veamos, son lesiones de la piel o tejido subyacente, producidas por bloqueo del riego sanguíneo que conduce a necrosis. Ocurre un juego de presiones. El hueso, la superficie ósea, se comprime contra una zona plana, un área horizontal plana. Y entre ambas se va a generar un espacio de poca irrigación, de muerte celular, necrosis. Sobre todo en zonas de prominencia ósea o de una superficie plana. Como vemos acá, en los talones, en la zona sacrocoxigia, en el interglúteo, en la región dorso-lumbar, en los codos, en el homóplato, en la escápula y a niveles occipital. Aquí vemos úlceras de diferentes estadios. En el estadio 1, vemos una úlcera eritematosa, signos de inflamación sobre la zona de prominencia ósea. Luego vemos aquí otra úlcera. Estadio 2, ulceración que se extiende a la dermis. Posteriormente avanzando, tenemos una úlcera estadio 3, una úlcera que llega al tejido celular subcutáneo, al músculo y al hueso. Y en el estadio 4, es la úlcera que va a la articulación o a cavidades y en ella se puede observar o apreciar áreas necróticas, como vemos acá. En cuanto al tratamiento de las úlceras por presión, en el estadio 1, hay que aliviar la zona de presión y utilizar ácidos grasos hiperoxigenados. Lo que se requiere es dar más oxígeno o irrigación a la zona donde hay riesgo de que se forme una úlcera o que ya se formó una lesión tipo 1, una zona eritematosa. Entonces, aliviar la presión en esta zona. En el resto de estadios, el estadio 2, 3 y 4, se debe realizar un debridamiento del tejido necrótico, una limpieza de la herida, que prevenir y el abordaje de la infección bacteriana. Esto con limpiezas prolijas y profundas. Y elegir un producto que mantenga el hecho de la úlcera húmedo y a temperatura corporal. Otra pregunta. Una mujer de 89 años con antecedente de depresión, hemorragia digestiva por úlcera gastroduodenal, hipertensa, con enfermedad diverticular del colon y fractura vertebral. Sufre una caída fortuita en la calle e ingresa al hospital por fractura de cadera. Está en tratamiento con citalopram, lorazepam, enalapril, omeprazol, lactulosa, alendronato y calcio. El riesgo de delirio es elevado en la fase posoperatoria. ¿Cuál de las siguientes intervenciones no puede ser considerado como preventiva en situaciones de riesgo de delirio? A, movilización precoz. B, ajuste del horario de la medicación al respecto del sueño. C, detección precoz de la deshidratación o represión de volumen. D, aumentar la dosis de sedantes para facilitar el descanso. E, restringir las ondas a situaciones estrictamente necesarias. Bueno, tenemos en este caso clínico una paciente de la tercera edad con múltiples antecedentes patológicos con gran comorbilidad. Hemorragia digestiva, depresión, fractura vertebral, enfermedad diverticular y además con una polifarmacia entre las cuales destacan medicamentos antidepresivos. Bueno, la paciente además sufre de depresión. Citalopran, Loracepam, fuera del antihipertensivo, el alendronato, la osteoporosis y el calcio. Entonces, polifarmacia, gran comorbilidad, sobre una paciente de la tercera edad con varios factores para estar postrada o poca movilidad, por lo menos de poca movilidad. ¿Qué es lo que hace más cerca o que pone más en riesgo a acercarse al delirio? No, si se moviliza precozmente, esto más bien va a disminuir el riesgo de delirio. Un ajuste del horario de la medicación respecto al sueño, esto está adecuado para que esté acorde en la medicación y no altere su ritmo circadiano. La detección precoz de deshidratación, eso está bien porque la deshidratación en sí puede ocasionar más delirio. ¿Aumentar la dosis de sedantes? No, es precisamente estos sedantes o antidepresivos que aumentan el riesgo de delirio. Y restringir las ondas a situaciones estrictas es adecuado porque las ondas también pueden condicionar además de una postración y la postración llevar a delirio pueden condicionar las infecciones intrahospitalarias. Entonces, en este caso clínico la respuesta sería la D. Lo que no se considera preventivo en la situación de delirio es aumentar la dosis de sedantes para facilitar el descanso, o sea, la alternativa D. En cuanto al delirio, quisiera mostrarles este pequeño modelo. Existe el modelo multifactorial de la causa de delirio. El delirio se dice que tiene dos grandes grupos, unos factores que lo predisponen y aumentan la vulnerabilidad del paciente a que presente delirio y los factores precipitantes. Dentro de los factores predisponentes al delirio tenemos la edad avanzada, en el caso anterior, el sexo masculino, la demencia previa o deterioro cognitivo, antecedentes de delirio, de depresión y de ansiedad, la dependencia funcional, la inmovilidad, la postración y las caídas, los déficits visuales o auditivos, la polifarmacia, como fármacos psicotrópicos, el alcoholismo, las enfermedades coexistentes y la gravedad de las mismas, como son antecedentes de ictus, enfermedad terminal, VIH, insuficiencia renal o hepática y las enfermedades neurológicas, así como la deshidratación y la malnutrición. Todos estos factores son factores predisponentes que aumentan la vulnerabilidad del paciente, del sujeto, a que se produzca el delirio. Existen otros grupos de factores que son los factores que precipitan y dentro de ellos tenemos la introducción de fármacos, sean sedantes o hipnóticos, narcóticos, colinérgicos o la abstinencia de fármacos o sustancias. La deprivación del sueño también favorece el delirio, los factores ambientales, el ingreso en UCI, las restricciones físicas, los dispositivos invasivos, el estrés, los procedimientos múltiples, enfermedades intercurrentes como son infecciones y sepsis, las alteraciones metabólicas como anemia, la hipoxemia, la hipercarnia, dolor, la deshidratación, la desnutrición y además la hiatrogenia. En cuanto a cirugía, son precipitantes las cirugías ortopédicas y cardíacas y la retención urinaria o fecal. Todos estos factores precipitantes pueden desencadenar el delirio. Entonces, recapitulando, para el desarrollo del delirio en un paciente existen factores del propio huésped, como la edad, el sexo, o que ya tiene, y los factores que ayudan a que este se produzca, o sea, los factores precipitantes, que debe haber un equilibrio entre ellos para que no se produzca el delirio. Otra pregunta, un hombre de 50 años acude a un servicio de urgencias del centro de salud presentando un cuadro de dolor abdominal súbito. ¿Cuál de las siguientes causas de dolor abdominal plantearía en último lugar? A, infarto agudo de miocardio, B, diverticulitis, C, perforación de la úlcera péptica, D, aneurisma disecante de la aorta, E, la embolia mesentérica. Bueno, aquí lo clásico es un adulto de 50 años y dolor abdominal súbito. El infarto, sí, el infarto puede dar dolor abdominal súbito. La diverticulitis, bueno, la diverticulitis produce dolor abdominal, es una enfermedad inflamatoria, sin embargo, su instalación es insidiosa de inicio y progresiva, no es súbita. Bueno, esta sería una alternativa que no está en el grupo. La perforación de úlcera péptica, sí, se presenta de manera súbita, sobre todo en aquellas que se perforan en la cara posterior. El aneurisma disecante de aorta también es este aneurisma, puede dar dolor súbito por disección de la arteria. La embolia mesentérica también puede darse de manera aguda. Por lo tanto, la alternativa que no, que da dolor abdominal pero no súbito es la diverticulitis, la alternativa B. Este da dolor abdominal pero de un inicio y curso progresivo no súbito. Otra pregunta, en un paciente con metástasis hepática de primario no conocido, ¿cuál de los siguientes tumores considera más improbable como origen? A. Tumor mamario, B. Tumor pulmonar, C. Tumor gastrointestinal, D. Tumor prostático, E. melanoma. Entonces, en metástasis, en metástasis generalmente metástasis hepática, casi todos los tumores que se van a diseminar por vía hemática, por la sangre, pueden dar metástasis al hígado. sin embargo, hay algunos de ellos que son más propensos a sentar o a sembrar en hueso. Uno de ellos a la cabeza es el tumor de próstata, que da metástasis primaria a hueso. O sea, la alternativa es la D. Ah, está bien, tumor de próstata. Y en cuanto al lugar de metástasis, podemos hacer unas pequeñas definiciones. Las localizaciones más frecuentes de la metástasis son los órganos más irrigados por la sangre, como son cerebro, pulmón, hígado, hueso y glándula suprarrenal. La excepción a esta regla son los riñones y el corazón. A pesar de que en sus cavidades pasan muchos litros de sangre al día, no observan muchas metástasis. También existe la tendencia a ciertos tumores a diseminarse en determinados órganos. Por ejemplo, el cáncer de próstata, aunque puede diseminarse a cualquier órgano, tiende a propagarse primero por los huesos. Igualmente, el de colon lo hace al hígado y el de estómago a los ovarios. Cuando el cáncer de estómago se asocia a un tumor en ovario que resulta ser maligno, en ese caso se le conoce como tumor de Krueckenberg. Los cánceres que más metastatizan son los cánceres más frecuentes como el cáncer de mama, el de pulmón y el colorectal. En este caso, en la pregunta anterior decía ¿a dónde es menos frecuente que dé metastasis hepática es el tumor de próstata porque este tiene mayor predilección por el hueso? Otra pregunta. Un paciente consulta por pérdida de peso, dolor abdominal y trombosis venosa. En la exploración tiene esplenomegalia e ictericia. En las pruebas de imagen se confirma la sospecha clínica de tumor abdominal de estómago, vesícula, hígado, páncreas o colon. A ver, pérdida de peso. Bueno, generalmente la mayoría de tumores se asocia a tumores malignos se asocia a pérdida de peso. Dolor abdominal. Muchos de ellos sobre todo si son gigantes se asocian a dolor abdominal. Ahora, si el órgano es pequeño y el tumor crece rápidamente, pequeños tumores ya pueden dar dolor abdominal. A ver, veamos. La vesícula, por ejemplo, puede dar dolor abdominal. El hígado, no mucho porque sobre todo porque se desarrollan de manera intraparenquimal y solo el dolor se produce cuando el tumor ya rompe la cápsula o crece más que la cápsula al distender la distensión de la cápsula es que produce el dolor. Todavía no. Podría ser una posibilidad o puede ser otra de páncreas. A ver, el tumor de páncreas, el órgano del páncreas es pequeño, es relativamente un órgano pequeño y pequeños tumores ya pueden distenderlo y producir dolor. Además, el páncreas se encuentra muy cercano del plexo solar. Tumores en el cuerpo o en el cuello pueden irritar el plexo solar y producir dolor. El tumor de colon generalmente no produce dolor, lo que sí perdía de peso. Ahora, trombosis venosa, generalmente las trombosis se asocian más al cáncer de páncreas. Puede también asociarse a cáncer de colon, entre el colon y el páncreas. En la exploración tiene esplenomegalia, el vaso está más cercano, puede ser a páncreas o al ángulo esplénico del colon. Eictericia, entonces debe ser un órgano que está cerca del vaso y cerca de la vía biliar. ¿Cuál es este? Bueno, el único órgano que queda es el páncreas cercano que produzca trombosis venosa cercano al vaso y que además comprima la vía biliar y produzca itericia. En ese caso, el más cercano es el páncreas, el tumor de páncreas. Y veamos cuáles son en cáncer de páncreas en el cuadro clínico cuáles son los signos y síntomas más frecuentes. Tenemos en los síntomas anorexia, pérdida de peso, caquexia en un 50-90% de casos, pérdida de peso, caquexia. Dolor abdominal que es generalmente en epigastrio e irradiado espalda, 40-90%. ictericia, como dice en este cuadro clínico, mencionaban pérdida de peso, dolor abdominal, ictericia. Puede además asociar diabetes, síntomas depresivos, prurito, náuseas y vómitos. Y en cuanto a los signos, pueden estar presentes masa palpable, fiebre, si el tumor es en la cabeza del páncreas por compromiso del conducto coledo-codistal, puede haber vesícula distendida, no dolorosa, que se conoce con el nombre del signo de crubosier, crubosier-terrier. Es decir, que el conducto coledo-codistal al ser comprimido no va a ser posible que drene la bilis y hacia arriba de la vía biliar todo se va a distender, tanto el coledo-codistal como la vesícula biliar. Y va a dar el signo de crubosier. Es posible palpar la vesícula. Edemas en extremidades inferiores que traducen las trombosis venosa profundas y distensión abdominal. Son los cuadros clínicos del cáncer de páncreas. En el caso anterior de la pregunta nos decían pérdida de peso, dolor abdominal, trombosis venosa, esplenomegalia e ictericia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos frecuentes, pérdida de peso, dolor abdominal, ictericia, bueno, la masa palpable en relación al tumor, pero también se puede asociar esplenomegalia, sobre todo en los tumores de páncreas que son de la cola. Otra pregunta, ¿qué gen debería estudiarse en un paciente con cáncer colorectal no acompañado de pólipos o con pocos pólipos en la mucosa adyacente que tiene dos miembros adicionales de su familia en dos generaciones que han desarrollado un tumor similar? Bueno, aquí ya ha estado la pregunta, hablan del MSR, un poco de chino en esto de la genética del cáncer colorectal. Recordemos que el cáncer colorectal se presenta en el 90% de casos, entre el 85 a 90% de casos de manera esporádica. Sin embargo, 5 a 15% se puede presentar de manera hereditaria. en este caso, en este cuadro clínico hablan de un paciente con cáncer colorectal sin pólipos y con historia familiar porque tiene, dice, dos miembros adicionales de su familia en dos generaciones que han desarrollado tumor. Entonces, hay antecedentes familiares de cáncer colorectal. Por lo tanto, estamos hablando de un cáncer colorectal de una enfermedad hereditaria no polipósica. ¿Qué gen está implicado? Bueno, como ya vieron acá en la respuesta, el gen implicado es el MSH2. Bueno, esto hay que recordarlo. El K-RAS, el RAS, el gen RAS está implicado en la mutación del K-RAS, está implicado en los cáncer colorectal esporádicos, aquellos que no son hereditarios. El APC está implicado en los hereditarios polipósicos porque es en la enfermedad polipósica familiar. Es aquella que tiene más de mil pólipos en todo el colon. El P3, el CEMIC no están implicados en el cáncer colorectal. Recordemos algunas definiciones en la genética del cáncer colorectal. Primero, que es esporádico en 90-95% de casos y podría haber un 30% de formas familiares, esporádicas familiares. Es hereditario entre 5-10% de casos y la mutación germinal es aquella mutación con el que el paciente nace de uno de los dos padres y está presente en todas las células del organismo. La mutación somática es la que se presenta durante la vida, se adquiere, es una mutación adquirida y esta mutación está presente solo en las células tumorales. El próton cogen es el gen activador del tumor y que requiere una sola mutación para inducir un fenotipo tumoral. El gen supresor del tumor necesita ser mutado en sus dos alelos para inducir un fenotipo tumoral. Un poco más acerca de la genética del cáncer colorectal. El cáncer colorectal hereditario se presenta de tres formas. La principal forma y la más importante es la poliposis adenomatosa familiar, aquella que está asociada al gen APC. En segundo lugar tenemos un síndrome conocido como el síndrome MAP que es un síndrome un cáncer colorectal ligeramente polipósico es decir que podemos encontrar alrededor de 100 pólipos en el paciente y es muy similar a la poliposis es como una mutación es una una variante de la poliposis adenomatosa familiar en la poliposis adenomatosa familiar lo que vamos a encontrar es cerca de más de miles de pólipos distribuidos a lo largo de todo el colon a diferencia de este síndrome MAP que se encuentra hasta máximo 100 pólipos y una tercera forma es el cáncer colorectal hereditario no polipósico este va a estar asociado al isegén MSH2 y veamos tenemos los hereditarios cáncer colorectal hereditario como dije puede ser la poliposis adenomatosa familiar el síndrome de MAP o el síndrome de cáncer colorectal no hereditario no polipósico la poliposis adenomatosa familiar que es la más frecuente entre los hereditarios tiene una transmisión autosómica dominante y una gran variabilidad de expresiones extracólicas el gen implicado en la poliposis adenomatosa familiar es el gen APC que es un gen supresor con un alelo ya mutado o sea el paciente nace con este gen en un alelo ya mutado durante la vida durante la vida puede ocurrir que el paciente adquiere una segunda mutación que viene a ser la mutación somática al tener ya los dos alelos mutados se produce el cáncer la fisiopatogenia de esta enfermedad dice que se produce una acumulación de una proteína en el citoplasma de la célula es la beta catenina y esta acumulación citoplasmática de la beta catenina provoca una multiplicación del cáncer de las células y esto va a devenir en cáncer en el síndrome de MAP que es de transmisión autosómica recesiva también expresión variable no solamente cólica el gen mutado va a ser el gen MYH o también conocido como el muti en este caso el paciente nace con los dos alelos ya mutados y pueden estar inactivados las mutaciones de alguno de los alelos se va a producir durante la vida es mucho menos frecuente el gen en este caso es el muti o MIP en el en el colorectal hereditario no polipósico este es de transmisión autosómica dominante la mayoría son autosómica dominante la expresión también es variable y el gen relacionado es el MLH1 y en el MSH2 como venía en la pregunta venía el gen como decía a ver recordemos la pregunta gen que gen en un paciente cáncer colorectal no polipósico no acompañado de pólipos y en historia familiar o sea en ese caso es el MSH2 son genes supresores del tumor que requieren estar inactivos en los dos alelos recordemos sin embargo estos son los hereditarios estos tipos de cáncer colorectal son de 5 a 10% de los cáncer colorectal total otra pregunta al valorar el riesgo operatorio de un paciente con un infarto de miocardio previo que se debe de operar de una hernia inguinal sintomática es cierto que se debe posponer la operación hasta transcurrido 9 meses del infarto por el alto riesgo de infarto perioperatorio b el periodo máximo de riesgo de reinfarto perioperatorio es el primer mes c el periodo de máximo riesgo de reinfarto perioperatorio son los 6 meses es una patología benigna y solo se debe operar si la hernia se encarcera o estrangula e no hay un incremento del riesgo pasado el tercer mes bueno esta es una pregunta de anestesiología más de riesgo operatorio sin embargo debemos tener presente si un paciente tiene un infarto está ya establecido que el máximo riesgo de reinfarto alrededor de la cirugía independientemente de la cirugía que se vaya a realizar está en el tiempo del primer mes en este caso la alternativa es la B el periodo máximo de riesgo de reinfartarse durante una cirugía independientemente del tipo de cirugía que se realice es en el primer mes o sea la alternativa B aquí concluimos el primer simulacro y vamos a pasar para revisar las preguntas del segundo simulacro revisemos ahora simulacro 2 del área de cirugía primera pregunta el mejor procedimiento inicial para definir la causa de ictericia obstructiva en un hombre de 75 años de edad es a la colangio pancreatografía retrogrado endoscópica el IRCP o también conocida como la CEPRE la colangiografía transparietepática IPTC o conocida también acá en español CPTH la ecografía es una ecografía abdominal tomografía o resonancia bueno ante una ante un paciente varón 75 años paciente de tercera edad ictericia obstructiva la ictericia obstructiva más frecuente es la ictericia obstructiva de naturaleza benigna a la cabeza la principal patología a descartar es la litiasis de la vía biliar y si es ictericia o es un síndrome de mirisi o es una coledocolitiasis para poder llegar a este diagnóstico el primer procedimiento inicial para llegar a ello es una ecografía abdominal que claramente puede definir tanto la vesícula y puede en caso de coledocolitiasis puede llegar al diagnóstico entonces en este caso la la mejor alternativa sería la alternativa C una ecografía si bien todos los otros exámenes todos los otros exámenes de imágenes pueden ayudar al estudio de una ictericia obstructiva estos dos exámenes la A y la B son exámenes invasivos que deben tratar de evitarse primero una ecografía si no llegamos al diagnóstico una resonancia una colangio resonancia si ahí vemos que es un tumor lo más adecuado hacer una mejor definición una tomografía si no llegamos al nivel de porque es la ictericia obstructiva para ayudar en el nivel de obstrucción ya vienen las en segundo lugar se utilizan las imágenes que son invasivas o las radiologías invasivas como es la la CEPRE o IRCP o la CPTH que también es bastante invasiva porque estos estos procedimientos conllevan a complicaciones a posibles complicaciones propias por el procedimiento a la cabeza en la IRCP hay que descartar que puede producir como complicación una pancreatitis aguda por pos IRCP y la colangio transparieto hepática como complicación puede haber sangrado un hematoma de la zona de la punción entonces primero lo no invasivo y a la cabeza la ecografía por lo tanto en este caso la primera la mejor respuesta es la C ecografía abdominal otra pregunta un gastrectomizado con anastomosis tipo bilrop 2 presenta un síndrome de aceferente con clínica de obstrucción de intestino delgado dolor y vómitos biliosos ¿cuál es la causa mecánica que con más frecuencia produce este síndrome A atonía gástrica B invaginación yeyuno gástrica C herniación retroanastomótica de la aceferente D estenosis fibrosa e hipertonía gástrica recordemos que la cirugía de bilrop 2 consiste en la resección del tercio distal del estómago o sea una antrectomía y una reconstrucción de una gastro yeyuno ostomía o sea el estómago remanente sea anastomosa con el yeyuno y esta cirugía tiene pues algunas complicaciones como este conocido síndrome de aceferente cuando se produce una obstrucción la causa más frecuente de obstrucción en enlace eferente es a la cabeza la hernia retroanastomótica de la eferente entonces en este caso la respuesta es la c hernia retroanastomótica recordemos un poco acá bilrop 2 significa una gastro yeyuno ostomía es decir una resección del antro gástrico como observamos aquí en la figura y una reconstrucción seguida de una reconstrucción que el remanente gástrico se van a anastomosar con una asa yeyunal a este nivel el ángulo de traits se jala una tercera asa yeyunal se cuenta por asas una dos tres asas y se anastomosa al estómago entonces a este nivel detrás de estanastomosis puede puede entrar puede entrar un asa yeyunal delgada y producir un síndrome obstructivo como veremos hay un síndrome de asa aferente y esta es secundaria a una obstrucción del ostoma proximal aquí a este nivel de este ostoma o obstrucción extrínseca del asa por adherencias pueden haber adherencias por torsión o por vólvulo del asa o por una hernia retroanastomósica esta asa eferente puede haber un síndrome de asa aferente que como vemos en la figura puede producir dolor sangrado perforación puede haber dolor por la distensión porque como hay una obstrucción de ostoma puede haber distensión puede haber además sangrado la y la úlcera puede terminar en una necrosis pero también el asa eferente puede ingresar detrás de la anastomosis y generar un síndrome obstructivo en general las obstrucciones la obstrucción intestinal el cuadro clínico de obstrucción intestinal posterior o sea como complicación de una bilrop 2 puede deberse a un vólvulo en este caso se está volvulando el asa aferente o una angulación como en este caso una angulación del asa o a producto de adherencias entre el asa aferente y el hígado y puede comprimir el asa aferente o una hernia retroanastomótica como vemos esta asa que el asa eferente está entrando detrás de la anastomosis y una hernia retroanastomótica que es la causa más frecuente de obstrucción por pos como complicación pos bilrop 2 y acá podemos ver mejor la obstrucción intestinal por el asa eferente vemos aquí el remanente gástrico durante la cirugía la técnica puede ser que esta anastomosis se hace retrocólica detrás del marco cólico del colon transverso retrocólica y también el asa el asa eferente puede ingresar y producir una obstrucción intestinal o puede hacerse en la técnica la antecólica aquí observamos el remanente de estómago remanente gástrico detrás de él el colon transverso el mesocolon y a ese nivel se produce la asa intestinal herniada entonces la la herniación del asa retroanastomótica puede ser en el bilrob 2 que es retrocólico y el antecólico en cualquiera de los dos casos puede producirse la herniación del asa como complicación del bilrob 2 otra pregunta una pregunta extensa a ver veamos la pancreatitis crónica se define como una inflamación de la glándula pancreática que ocasiona un deterioro progresivo irreversible de la estructura anatómica y de las funciones exocrina y endocrina suele afectar al sexo masculino en especial entre la tercera y la cuarta década de la vida el diagnóstico de esta enfermedad se basa en dos pilares por un lado identificar las alteraciones morfológicas del órgano mediante técnicas de imagen y por otro determinar las consecuencias de la alteración morfológica sobre el estado funcional de la glándula hasta aquí todo lo que hemos leído es una definición creo que acá recién empieza el cuadro clínico paciente varón de 55 años exalcohólico diagnosticado de pancreatitis crónica que se está controlando con tratamiento médico es decir enzimas y anti H2 en los últimos seis meses presenta dolor epigástrico irradiado a ambos hipocondrios que no cede a ninguna medicación analgésica se practica una tomografía y una sepre con la angiografía retrógrada endoscópica encontrando un páncreas con microcalcificaciones difusas y conducto de Wilson de 10 milímetros de diámetro ¿qué tratamiento indicaría en este caso? bueno a médico dieta sin grasas enzimas pancreáticas anti H2 y morfínicos b cirugía pancreático yoyunostomía de duval c cirugía duodenopancreatectomía cefálica operación de Whipple d cirugía pancreatectomía distal subtotal 95% es cirugía pancreático yoyunostomía longitudinal operación de puesto a ver analicemos que la mitad de la pregunta es prácticamente definición de la pancreatitis crónica como que nos está llevando al diagnóstico de pancreatitis crónica posteriormente nos presentan un caso clínico donde nos dicen un paciente varón de exalcohólico y en los exámenes en la morfología en las imágenes tenemos páncreas con microcalcificaciones difusas las microcalcificaciones difusas son características son imágenes características de una pancreatitis crónica y un conducto de Whirson de 10 milímetros es un Whirson dilatado normalmente en una tomografía el conducto de Whirson no debe observarse este debe ser 1 o 2 milímetros tan tan delgado en su luz que no debe observarse desde que se observa el Whirson ya está dilatado y si tiene 10 milímetros esto es mucho más dilatado entonces tenemos que probablemente hay una fibrosis o hay una una cicatrización a nivel de la desembocadura o del drenaje del Whirson que impide que este drene completamente las enzimas y por tanto se está dilatando hacia atrás es como un conducto en una parte se cierra y entonces hacia atrás se dilata hacia toda la glándula ¿qué tratamiento indicaría en este caso? como ya hay alteración morfológica o sea se ha alterado la morfología hay microcalcificaciones y hay Wilson de 10 milímetros y se ha alterado la fisiología requiere tratamiento médico enzimas y anti-H2 por lo tanto un paciente con un cuadro que ya estamos viendo de pancreatitis crónica con alteración de la morfología y problemas con el drenaje del conducto pancreático y alteración de la fisiología este paciente requiere un tratamiento quirúrgico por lo tanto debemos escoger entre las alternativas un tratamiento quirúrgico el tratamiento médico ya lo está recibiendo y esto no va a mejorar ni las calcificaciones ni el drenaje del Wilson ahora ¿qué cirugía debe realizarse si en la glándula pancreática el problema es el drenaje de las enzimas pancreáticas el drenaje exocrino si tenemos problemas en el drenaje exocrino de toda la glándula como sabemos la glándula tiene una cabeza un cuello un cuerpo y una cola además al costado de la cabeza tenemos un proceso uncinado el páncreas una cabeza el proceso uncinado un pequeño cuello el cuerpo y la cola el problema para que haya una dilatación del Wilson debe encontrarse a nivel de la desembocadura del conducto es decir a nivel de la cabeza que hace que todo el conducto hacia atrás esté dilatado a ver pancreático y eyonostomía de Duval no va a solucionar el problema del drenaje duodenopancreatectomía cefálica simplemente va a tratar la zona de la cabeza la duodenopancreatectomía consiste en la resección a nivel del cuello y proceso uncinado duodeno y puede incluir parte del estómago con la vía biliar distal esto no va a resolver si bien podía resolver en parte el drenaje de enzimático el drenaje del conducto pancreático posteriormente nuevamente va a haber el proceso de micro calcificaciones que están en la cola y en el cuerpo y esto va a generar fibrosis del conducto por lo tanto no va a mejorar la pancreatectomía distal o sea si solamente se saca en la parte distal cuerpo y cola del páncreas va a quedar el problema el problema está en la desembocadura del conducto Wilson y la pancreático yeyuno ostomía de puesto esta sí consiste en hacer una incisión a lo largo de todo el conducto pancreático y anastomosarlo al yeyuno esto va a generar un mejor drenaje y menor morbilidad en comparación a la huipre entonces en este caso la respuesta esta es la E la cirugía es la pancreático y eyunostomía longitudinal u operación de puesto desembocadura de J mistakes las de la y las N las Gracias.